¿Qué es la entrevista de Sofía? ¿Qué es la entrevista de Sofía? Las operaciones y las estancias en el hospital las hice yo porque su mujer no quería. A nosotros nos costó a mí físicamente, psicológicamente, monetariamente dinero, pero ella no nos quería en su casa. Entonces yo tuve que estar en el hospital con mi hijo. Lo que pasa es que en los hospitales en Francia no puedes dormir allí. Lo que pasa es que las enfermeras son españolas y me dejaban dormir en el suelo. Mi hijo se enfadó porque yo pregunté si se iba a morir y creo que no tendría que haber hecho esta pregunta delante de él. Lo anunciaron a mi hijo, a su mujer y a él. Para mí, yo tengo dos hijos, pero a mí se me ha ido mi hijo. Siempre tenías más feeling con un hijo que con otro, aunque tus padres digan que no. Pero para mí era mi hijo, pero para mí era mi hijo, mi hijo. Cuando él más o menos se repuso y que empezó a volver a vivir, que estaba en la clínica y salía, bueno, ya sabéis, las quimios y todo eso. Él tenía que venir en octubre y ya cuando iba dentro del taxi, yo que no podía subir al avión, me llamó y me dijo, mamá, puedes venir, por favor, que tengo que ir al hospital. Y yo cogí un avión y me dijo, y esta vez no estaba su equipo oncológico, sino que estaba el de urgencias. Y me dijo, y me dijo, ¿sabó usted la gravedad del cáncer de su hijo? Y yo le dije, no, me dice, no le queda nada. Digo, pero, digo, si a mí me están dando otras noticias, dice, pues no le queda nada. Y me pasé en el Gregorio Marañón, pues, casi un mes. Me quería una habitación y iba y venía. Bueno, iba sola a dormir y a cambiarme. Y al equipo del Gregorio Marañón le decía a mi hijo cada día, cada día se lo llevaban a hacer una prueba. Pero cada día le daban una palmadita y le decía, Matías, que de aquí nada, ya estás en el Bernabéu otra vez. Y yo, no me quitarán de la cabeza que fue un conejillo de India, porque era un chico joven. Y cuando yo pedí autorización para llevármelo a Palma de Mallorca, él me pidió, me dijo que quería venir a morir a casa. Y se me denegó, el médico me dijo que lo que yo pensara no le importaba. Lo que le importaba era el enfermo. Digo, el enfermo también quiere venir. Dice, no sabemos si está usted preparada. Y bueno, tengo la gran suerte de que mi vecina es de la sensación del cáncer, es la presidenta. Y teníamos ya toda la casa preparada. Me ayudó otra vecina que es enfermera, con todos los papeles. Y bueno, tengo que dar las gracias infinitamente, que se las doy cada día. Y gracias a ellas tuvimos que mover mi hijo. No nos dieron ningún tipo de ayuda. O sea, a un prisionero les llevan en furgoneta. Y a nosotros nos dieron ni siquiera vuelo, ni ambulancia. Ni yo, tuvimos que coger un taxi. Bueno, fue muy mal, muy mal, muy mal. Pero, bueno, yo trabajo en Iberia. Y se portaron muy bien con nosotros. Claro, nosotros llegamos el lunes y el martes el oncólogo lo quería ver. Para ver su estado. Y cuando entramos, le dimos una cara descompuesta al señor. Y nos dijo, vosotros venís informados desde Madrid del estado en que está. Y nos dijo, vosotros venís informados desde Madrid del estado en que está. Y nos poníamos arrancamos el tarde en que está donde nos quedamos levantando las sillas. Nos quedamos en estar derecho, donde pasaba la sangre. Por el fin, o sea, ya se convertía en agua y un 25 de octubre y murió un 11 de noviembre. Su sangre se volvía agua. Yo lo vi prácticamente morirse dentro de una ambulancia porque no llegaba casi. Bueno, encima tuve que tener a su mujer en casa, porque él me lo pidió. Yo no podía estar en casa de ellos. Pues se iba a tomar copas y... Como si fuera una fiesta de... no lo sé. Lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Y mi hijo no quería pisar en un hospital, quería morir en su cama. Llegó el día y yo me di cuenta y dormí en el suelo con él como dormía en el hospital. Me dijo, mamá, llegado el momento. Nadie quiso venir. Todo el mundo se despidió. Todo el mundo se fue a dormir. No tuve que quedar con él. Y yo esto no puedo. Es una losa que me pesa mucho porque una madre no viene para matar a mi hijo. Yo... Y esto fue a las cuatro de la mañana. A las ocho llamé a un médico. Y... Yo no tuve un estado de hecho porque me desmayé. No quise ni un pelo en él. Cómo se lo llevaban ni él. No hubo funeral, no hubo nada. No se hizo nada porque... La mujer se quería llevar todas las cenizas. Para tirarlas en la Gran Vía. Entonces... Pues su padre y yo estábamos desesperados. Y terminó Elisad. Elisad habló con ella y me hizo entender que también nosotros seamos parte de Matías. Y conseguimos poder tener dos urnas. Y hoy en día... Puedo ir a ver a mi hijo. Se me entendió. Pero la otra parte hicieron un funeral en Madrid. No sé quién con quién. Bueno, mi hermano. El que se la ha banderado. Hay gente de mi familia que le ha dado el pésame a él y a mí no. Y, claro, las cenizadas también. A mí, pues... Ha sido todo muy duro porque han intervenido muchos personajes que han hecho mucho daño. Yo... 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 El problema es que soy muy recorosa. Y me... Y me cuesta... Me cuesta... Me cuesta mucho. Me cuesta mucho olvidar. Yo... Solo digo que me den diez minutos más porque... Ni siquiera me acuerdo de si me despediré de él. Si... Si... Que le quería hacer. Bueno, yo entré en una depresión. Me ingresaron. Sí. Y... No entendía muy bien porque estaba tan enfadado conmigo. Sí. Hoy en día tampoco... Me conmigo. Te refieres a... Te refieres a tu hijo que estaba enfadado contigo. Sí. ¿Y cuál es el motivo de que estuviese enfadado contigo? Porque al fin y al cabo le estabas cuidando al máximo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo... Yo... El otro día... Limpiando un poco el teléfono cuando usted es nada, casi encontré un mail que ponía... Que lo sentía mucho, que... Que un tiempo pasaría y que... Que le pedía perdón si le había ofendido en algo. Y nunca obtuvo respuesta de este... De este mail. Lo encontré el otro día. Ajá. Eh... No lo sé. No... No... Se fue a Madrid y es... Vivía con... Mi hermano y... Bueno... Mi hermano no... No me quiere mucho. No he tenido una infancia muy, muy fácil. No he vivido una infancia muy fácil. No he vivido una infancia muy fácil. Yo he tenido que criar a mi hermano. Y... Me doy cuenta que... Ni siquiera he tenido una infancia. Yo pensaba que había sido una buena madre, pero hasta duda había sido una buena madre. Me dices que su fallecimiento sucedió el 11 de noviembre. ¿De qué año en concreto? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Del 18. Del 18. Del 18. ¿Y cómo ha sido tu vida desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo ha sido llevando el duelo? Mal. Me llevo muy mal. He hecho tres o cuatro intentos de suicidio. He estado ingresada en clínicas psiquiátricas. He estado en la pública también. El día de que hacía un año, yo iba dispuesta a pegarme una fiesta por todo lo alto y después tirarme de un barranco. ¿Intentaste suicidarte entonces? ¿Lo llevaste a cabo? ¿O fue más bien una planificación de suicidio sin un intento? No. Fue un... Fue pegarme una fiesta por todo lo alto. Es decir, todo lo que entré en la descripción. Y fue acostarme con una persona que no conocía de nada. En vez de ir a tirarme por el barranco. Pero... ¿Por qué se cruzó así? Si no me hubiera ido a tirar barrancos. Era como una necesidad de perder el control y que pasara lo que tuviese que pasar, ¿no? Algo así. Efectivamente. Efectivamente. Yo... Eh... Tengo... Tengo... O sea, ahora yo... Me están dando antabús. Porque... Tengo... Aún con el antabús tengo ganas de beber. Aún con el antabús tengo ganas de beber. A mí me quita el... Las penas. Eh... El beber. El beber. ¿Tú consumías alcohol de manera frecuente, a lo mejor abusiva, antes de toda esta historia que me estás comentando? ¿O fue a partir de eso? No, no, no. No. Era una bebedora social. Quiero decir, si salías, pues... Podía beber, pues, una copa de champaño o en la cena una copa de vino. Y ahora lo haces entonces por olvidar, me imagino, ¿no? Por dejar de pensar, quizás, ¿no? Sí. 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 Esto y el chocolate y las chucherías. Y... Es... Es horrible. Es horrible. Y ahora, pues, tengo... Voy a cumplir 52 años. Y... Me he puesto a fumar. Como... No puedo hacer nada, pues fumo. Hay días que puedo fumar mucho y hay días que no fumo. Da la sensación que es como una manera de hacerte daño, ¿no? Como de castigarte. Como... Como si te sintieses a lo mejor culpable y te estuvieses maltratando para... Me... Me siento... Me siento culpable. De verdad que me siento culpable. A veces me gustaría no despertarme por las mañanas. Es que... No... 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 Es que... Siento que algo malo he hecho. ¿Y qué es...? Porque lo llevaran a él. ¿Qué es lo... Lo malo que has hecho? ¿Cuál es la razón de que te sientas culpable? Pues... No lo sé. Yo... Dicen que el karma... Te trae las cosas que... Cuando haces algo malo, yo... Hago más que darle vueltas a la cabeza. Digo... Algo malo he hecho y... Y me ha tocado... Yo... Llevaba un tiempo diciendo a mi marido, digo... Pues... Pues... No estoy bien. Creo que me va a pasar algo. Y... Y... Ahora yo era mi hijo. Y... Entonces... Realmente lo que estás sintiendo es que en tu vida no te has portado suficientemente bien. Y tu vida te lo está pagando habiéndote hecho que pierdas a tu hijo. Es algo así. Pues... Yo creo que sí. Que algo... He hecho malo a alguien. Pero... Yo... Yo te lo digo raramente. Yo... Me siento una persona bastante buena persona. Y... No sé qué puedo haber hecho de tan malo para que me... Me hayan quitado a mi hijo. No tengo ningún tipo de empatía con la gente. A mí, la verdad, lo que está pasando ahora... Pfff... O sea... A mí se murió mi hijo y nadie vino a aplaudir ni nadie vino a decirme nada. Además eres como un bicho raro. Porque la gente te rehúye. Te rehúye porque es... No sabe qué decirte. Me da la sensación de que tienes una sensación de odio tan grande que... Que es generalizado, ¿no? Me da la sensación de que odias la vida, odias a la gente, odias a tu entorno. ¿Puede ser? Sí. Sí. Yo... Yo no salgo de mi casa. Yo no tengo confinamiento para mí. No ha sido... Yo... Yo he llegado a llorar por no... Por no ver a mi marido. Yo he salido... Salgo de casa y si salgo es con mi marido. Y lo perdí de vista cinco minutos y tuve un brote de ansiedad. Llorando como una niña pequeña porque no veía a mi marido y no... No me siento segura, no... La gente no me puede tocar, la gente no me... Yo no... No tengo interés... Es que no tengo ningún interés en conocer a gente, o sea... Y si pierdo las amistades tampoco las quiero recuperar. No... Tengo interés... No encuentro que... No le encuentro... Nada a la vida para que me... Para seguir... O sea... No... No... Es que no me aporta nada una persona. No... No tiene... No tiene nada que... Que me va a contar que su hijo crece o que... Va al colegio o que... Es que... No... Yo me siento en un mundo como si todos los demás fueran... O yo fuera un Playmobil. ¿Sabes qué te digo? Como si no me tocara estar aquí. Cuando piensas hoy en día en tu hijo, ¿qué es lo que piensas? Puedo pensar en él... Aún... Pienso que va a llamar... O que me va a mandar un WhatsApp... Que... Estoy consciente de que está muerto... Pero... Yo me siento... Quiero hacer la vida de este muerto... No puedo... De verdad... Me lloré las entrañas... Y no sabía que era más entrañas... Decidió siempre hacer un WhatsApp... No... No... Gracias a Fred... Si venías de Madrid a verme... No... No... No puedo... No puedo... Me da la sensación realmente de que no aceptas su muerte. Es algo que te genera muchísimo daño y no estás aceptando que le has perdido, ¿verdad? Es que no puedo, no puedo. Y el problema es que no ha sido tan duro en todos los aspectos, tanto físicos como psíquicos, que he perdido las ganas de querer. No quiero querer. Y tengo otro hijo, pero es que no le puedo querer. Y además, creo que el pobre se da cuenta del rechazo. Esas cosas se notan, por desgracia. Y a medida que pasa el confinamiento aquí, yo intento poner de mi parte, pero no puedo. No puedo. No puedo. No me quiero a mí misma. No puedo querer otra persona. Si ahora hubiera una balanza de la justicia, pues me tendría que dejar ir a dormir y no levantarme. Ya he hecho muchos intentos de suicidio, ya he hecho muchas tonterías. Y ya, pues, mi marido está un poco agotado. Y vivir con una persona con un trastorno es un poco complicado. ¿Qué evolución ha ido tomando, Sofía? Porque de esto hace ahora un año y medio, ¿verdad? Durante este año y medio, ¿la cosa ha ido un poco mejor o ha ido hacia peor? Porque me da la sensación de que estás sumando cada vez más odio, estás sumando cada vez más rencor. Y no sé si es así. Sí, sí. O sea, yo te soy, yo ahora sería capaz de matar. Yo ahora mismo sería capaz de matar. El otro día dije a la psiquiatra que había soñado con un cuchillo y con la sangre y además oliéndolo. Es muy duro. Mis noches son muy duras, muy duras. Yo cada día sueño con mi hijo. Cada día. Cada día. Y mi despertar, lo último que tengo es mi hijo en la cabeza. Y entonces tú ya arrancas el día con tu hijo en la cabeza. ¿Qué es lo que te está atando a la vida, Sofía? Porque hay algo que te está atando, quizás. No, 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 no me ata, no me ata mucha cosa. Pues te voy a decir, tengo un perrito, tengo un chihuahua que, bueno, pues si no estuviera estaría muerto. Me ata, pues, cuando estuve, son chorradas que me atan. Pero de momento estoy aquí, pues, por esto. Me ata que si yo me muriera se moriría mi marido porque yo sé que me quiere con todo su corazón. Mi hijo creo que no lo superaría porque me ha pasado muy mal con su hermano. Pero yo, 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 yo egoístamente digo, yo tengo que vivir por los demás cuando yo no quiero vivir. A mí me piden una cosa. Y yo, yo decía a mi marido, digo, pero vosotros me pedís, pero yo no me siento, no me siento, querida. Ya, ya, ya empezamos. Digo, ya digo, pero yo no, no lo siento. Y si yo no lo recibo y no lo siento. Por mucho que me lo digáis, y bueno, es un adolescente de 23 años. El año que viene volver a vivir a casa, que quiero hacer unos estudios en la UIC. No sé si aquí o con mi madre en Palma. Yo, yo, yo prefiría que no fuera conmigo. Yo ahora no tengo, no tengo una buena relación, pero no es culpa de él, es culpa mía. Yo no, no les da lo que necesita. Me da la sensación de que es porque entiendes que tienes una falta de capacidad para trasladar amor hacia los demás, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es que también me da la sensación de que sientes como que te duele, como si fuera injusto que tú traslades amor a otras personas. Como que si estuvieras traicionando a tu hijo fallecido, quizás. Es que ya no quiero, no quiero, no quiero, es que no quiero ni puedo, ni, es que, no sé, es que se fue mi hijo, si sabes, si, yo no sé si mi hijo me quería. Y esto me, me destorza por dentro. Me destorza. Todo el mundo te dice, ¿cómo no te va a querer si lo has cuidado? Hay gente que cuida a otras personas y no son familiares. ¿Qué te hace pensar que tu hijo no te quería? Pues porque como habíamos estado así como enfadados. Yo no la sé, yo no sé por qué tiene una madre que ve morir a su hijo y más será lo de la sedación, no. No lo... Pero dices, dice Sofía, que tienes la sensación de que tu hijo no te quería. ¿Por qué tu hijo podría no quererte? Pues porque estaba parado conmigo y yo no sé, no sé qué le había hecho. Y mi hermano me dijo un día, ya te lo diré, pero... No lo sé, no lo sé. No sé si es una historia de que no le pagamos una escuela de pilotos. No lo sé, no te lo puedo decir. ¿Pero ese enfado es algo que tu hijo llevó durante toda su vida o es un enfado de los últimos meses? No, de los últimos meses. O sea que es algo muy puntual en el tiempo, entiendo, ¿no? Ese posible enfado es algo muy puntual. ¿Y el resto de la vida de tu hijo, tienes la sensación de que tu hijo te quería el resto de su vida? A mí mi hijo me quiso hasta que conoció a esta chica. Lo hacíamos todos juntos. Todo. 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 Y se fue a Madrid y conocí esta chica y ya... Supongo que cada mujer va a reparo a su casa. Pero... Bueno... Dices entonces que tu hijo a lo mejor te guardaba rencor porque quizás no le habías pagado una escuela de pilotos, que comentas. Pero eso fue por unos meses. Y el resto de la vida de tu hijo te demostró amor y afecto como su madre que eres. ¿Es así? Bueno, pues como son los jóvenes, no te llaman cada día ni te... Pero sí, tenía una palabra cariñosa para mí. Me llamaba y sí. ¿Recuerdas alguna situación en donde tu hijo te haya demostrado amor, afecto o cercanía? ¿Tienes alguna prueba de que tu hijo te haya demostrado en tu vida esa cercanía o ese afecto? Es que mi hijo no era afectivo de... No es que fuera afectivo conmigo ni con nadie. Es que mi hijo ya nació que era... Un señor mayor desde pequeño. Mi hijo tenía más cabeza que yo. Y yo era la madre. ¿Sabes qué te digo? Era como... Muy serio. No... ¿Y cómo sabes que te quería entonces tu hijo? Porque me dices... Durante toda su vida me quiso, pero en los últimos meses notaba que... Porque... Pues... Porque teníamos así como... Es que es muy sordido. Cuando se moría alguien, era a ver quién es el primero que... Que hoy se ha muerto... Era a ver quién es el primero que adivinaba quién se ha muerto, ¿sabes? Teníais como vuestros juegos confidentes, ¿no? Que os hacían como... Entender que había cierta cercanía entre vosotros, ¿no? Y esa es como una prueba... Como una prueba... Sí, decía, como una prueba de que estáis juntos, ¿no? Tenía siempre mi cartita de... De cumpleaños, mi ramo de flores... Y la manera de llamarme... Él me llamaba Chinins... Era muy dulce y muy cariñosa cuando me la decía. Me estás hablando entonces de que en la inmensa mayor parte de la vida de tu hijo... Tu hijo te demostraba amor, te demostraba afecto, te mostraba cercanía... Y luego ha habido unos meses en donde sientes que tu hijo te odiaba. Y esos meses entiendo que son una parte muy concreta y específica de su vida... Por a lo mejor algo que se le había metido en la cabeza. Lo que pasa es que cuando tu mente piensa en el pasado... Me da la sensación de que cuando piensas en tu hijo... Te vas hacia esa sensación de rencor... En lugar de... Hacia la inmensa mayor parte de la vida de tu hijo... En la que te trasladaba amor, ¿no? Y afecto y esos ramos de flores que me estás diciendo ahora. Ya, es que... ¿Sabes qué pasa? Es una cosa que yo no entiendo, ¿sabes? Si mi hermano sabía que estaba enfadado por la famosa escuela de piloto. ¿Por qué tú no acercas al padre, a los padres, con el hijo o haces el intermediario... Para que la cosa se arregle cuando es una cosa ya de vida o muerte? Me explico. Y dejas que sigan enfadados. Porque a mí me llamó mi hermano que quién era yo para ir a Marsella e ir a verlo. Y nosotros nos pagamos un viaje para ir a verlo dos días porque se iba a Madrid en coche. Y mi hermano se fue y se lo llevó por la tarde. Estuvimos con él tres horas. Y te vuelvo a preguntar, Sofía, cuando tú piensas en la vida de tu hijo, me da la sensación de que tu mente, tu memoria, se centra en esos meses concretos en donde sientes que no te quería o que te odiaba por algo como lo que estás comentando ahora. Porque me siento mala madre. Pero una mala madre, entonces, es aquella persona que no consiente algunas cosas a sus hijos. Pues porque a lo mejor le tendría que haber pagado el curso de piloto. Y a lo mejor estaría vivo. Sofía, ¿eso es la diferencia entre que tu hijo te quiera y no te quiera? Entre que tu hijo te demuestre amor y que no te lo demuestre. Realmente, esa es la diferencia. Es que yo te juro que pagaría, no, pagaría no, pero me gustaría saber qué mal he hecho para que se pusiera así conmigo. No, porque es que no lo sé, no lo sé. A mí su mujer me dijo que en el hospital que estaba celosa de ella, imagínate, me montó un cristo en un casillo de un hospital. No me ha dejado tener nada de él, no tengo ningún recuerdo de mi hijo. Mientras estaba muriendo mi hijo, se lo llevó todo de casa. Ha sido una experiencia muy dura. Muy dura. Muy dura. No me ha pedido si quería alguna foto o algún recuerdo de mi hijo. No me ha pedido nada. 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 ¿Y te hubiera gustado conservar algún recuerdo de tu hijo? Sí. Materialmente, sí. ¿Se lo has llegado a pedir a ella y te lo ha negado? ¿Le has llegado a pedir algún recuerdo de tu hijo? No, yo te voy a decir la verdad. Yo en este mundo quiero que se mueran dos personas. Y si las puedo matar yo, las mataría yo ahora mismo. Que es el doctor que se ocupaba de mi hijo. En el Gregorio Marañón. Bueno, Matías, mañana ya estamos en el Bernabéu. Muy bien, estás muy bien. Y la otra persona es esta mujer. Esta mujer a mí me ha hecho mucho daño. Yo sí, menos mal que vivimos en dos continentes, en dos aices diferentes, porque si no, a mí no me para nadie ya. Yo no tengo nada que perder. Le he perdido todo. Yo tenía una vida, pues, como dice todo el mundo, perfecta. Tenía un trabajo perfecto. Tenía dos hijos perfectos, los perros, el marido, una familia normal, pero no nos faltaba de nada. Y mira, en un día se me fue la vida. Y ya a la mía no le tengo ninguna aprecio. O sea, yo ahora estoy pendiente de del Ministerio de Trabajo para la Incapacidad Temporal. Pero yo hice un trabajo que durante años, la verdad, que yo me lo he pasado muy bien. Yo era una persona, yo era el payaso de Iberia, porque a mí la verdad que era una persona muy alegre y me gustaba mucho lo que y hacer reír. Porque nuestro trabajo era muy pesado y era mejor así divertirse. Pero como la gente hoy en día, pues, tiene el respeto con muchísima facilidad. Y trabajamos cara al público. yo no me veo capaz de volver a mi trabajo. Porque yo estoy franca. A mí el Señor me dice que no pone la maleta. Primero me dice HP, que es lo primero que se dice porque es lo primero que viene. Y que no pone la maleta en la bodega. A veces no caben todas las maletas. Y yo cojo un bolígrafo y se lo se lo clavo en el cuello. Y me quedo más ancha que pancha. Y eso proviene todo del fallecimiento de tu hijo. Entiendo, ¿verdad? Porque me imagino escuchándote que tú antes no eras así y este tipo de pensamientos no se te pasaban en absoluto por la cabeza, ¿verdad? No, no había clavado un bolí a nadie. Pero bueno, yo el otro día paré en coche y casi salgo y me pegó con una señora. O sea, yo me me estoy volviendo violenta. Violenta. Y es que además me gustaría le dije a la psiquiatra digo, es que creo que me voy a poner una navaja en el bolso. Mi marido va a comprar y así ya no creo problema. Yo intento salir lo mínimo posible y estoy aquí. Me dice la psiquiatra mejor estés en tu casa que no en la presión. Pues tenemos que ir finalizando la sesión por hoy. No sé si hay algo que te apetezca comentar antes de finalizar la sesión. Algo que creas que se te ha quedado por decir, que consideres que es importante. es toda la todos los dolores que tienes una vez que te pasa una cosa y esto es tu cuerpo padece de por todos los sitios. ¿Dolores musculares te refieres o de otro tipo? No te des fuerza no te des fuerza y te duele un día te duele una articulación otro duele te de la cabeza bruxismo tengo menos mal de hacer ni a mi cédula pero hago tantas tantas costas que me levanto con la mandíbula totalmente probada. Porque aprietas los dientes mucho por la noche me imagino ¿verdad? Sí, sí, sí tu cuerpo no no te sigue sega no yo ahora pues tengo 52 años y me estoy encerrada en un cuerpo de una persona de 80 años no no tengo ningún tipo de vitalidad a mí se me ha quitado toda la vitalidad Muy bien pues con con esto cerramos entonces la entrevista Sofía te agradezco de corazón el que hayas accedido a compartir con nosotros todo este dolor que acumulas todo este sufrimiento que haya sido tan sincera tan franca y tan directa a la hora de hablarnos de tu vida estoy convencido de que le va a poder ayudar a mucha gente el conocer tu paso y y de verdad que te deseo lo mejor deseo que que vayas avanzando que vayas recuperándote de todas estas sensaciones de dolor emocional y físico y y que te vayas encontrando cada día mejor de verdad te lo deseo Sofía Muchas gracias Muchas gracias